Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, 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 gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Bendido seas tu nombre! ¡Aleluya! Vamos, cante al Señor, dígalo. Y más allá del horizonte Y de las nubes camina un rey Más allá de las esferas La gloria y las estrellas Viven rojas Sobre el su trono tú y rey Los irá a fin de alabar y besar Y los rey y cuando ansiaron Dicen santo, santo, santo A tu majestad Y su gloria está aquí ¡Aleluya! Y su gloria está sobre mí Y no queda con su poder Solo quiero adotar Y su gloria está aquí ¡Aleluya! 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 Y su gloria está sobre mí Y no queda con su poder Solo quiero adorarla a Él ¡Aleluya! ¡Viva el Cristo! ¡Aleluya! ¡A la mano sea su nombre! ¡Aleluya! 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 Si Dios sea el Dios de mis salvación Por tanto yo te confesaré En todas las naciones voy a orar Vive en Carabé, es hombre santo y bendito Oh Jehová, oh Jehová Vive Jehová, y bendita sea mi ropa Que grande si Dios sea el Dios de mis salvación Vive Jehová, y bendita sea mi ropa Que grande si Dios sea el Dios de mis salvación Por tanto yo te confesaré En todas las naciones voy a orar Y en Carabé, es hombre santo y bendito Oh Jehová, oh Jehová Oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová Te confesaré entre las naciones Oh Jehová, oh Jehová Mi alma te adora Y declararé Que solo eres santo y bendito Oh Jehová, oh Jehová Oh Jehová, oh Jehová Que solo eres santo y bendito Oh Jehová, oh Jehová Oh Jehová, oh Jehová La gloria del Señor, amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios